Hola mis cuervis amorosos, el día de hoy la triada nos trae alegría, me encanta, me encanta, signos de agua, cáncer, escorpio y piscis, yes, son signos meticulosos pero muy amorosos y responsables, la triada de hoy nos dice que las noticias vienen prontas y agradables, tu templanza ha servido de mucho pues la paciencia es una gran virtud, te coronamos con el 10 de copas, todo alegría en la familia y amigos celebramos múltiples y agradables noticias, iniciamos con el caballero de copas, lado derecho nos dice que el caballero de copas representa una suerte de mensajero puede indicar la llegada de una persona muy especial a tu vida o determinada invitación que será de mensajero del amor, todo en el resume paz, serenidad, algo podemos ver en su caballo, a diferencia de los corceles de devasto o espadas que van a toda velocidad lanzando la tierra por todos lados este corcel camina paso sereno, tranquilo y seguro, este caballero encarna el amor, el enamoramiento, el romance, no olvides encontrar tu signo oculto, está enamorado del amor, se deja gobernar íntegramente por su corazón y no por la cabeza, cuando toma una decisión lo hace basándose en la intuición sin demasiada carga lógica y la mayoría de veces acierta. Este caballero o dama se aventurará a comenzar un viaje literalmente o en forma de metáfora en donde el viaje es la incorporación de nuevas experiencias y sabidurías de conocimientos, todo ello con una fuerza que viene desde lo más recóndito del inconsciente. Debes tener en cuenta que todo este caudal creativo y toda esta información la debes trasladar al mundo real, convertirse en acción y no dejarla en terreno sin dueño o en tus fértiles imaginaciones. Échale acción mi cuervis. Muchas veces el exceso del romanticismo provoca un idealismo que nos imposibilita actual de concretar los hechos, por lo que es un mensaje muy importante que ofrece esta carta cuando aparece en tu triada. La templanza nos dice que todo hay que hacerlo con calma y tranquilidad. Ir por sus sucesos y proyectos de manera suave. No es necesario un ritmo de vértigo para alcanzar lo que tú deseas. Ábrete a tu voz interior. Explora todo tu potencial y esa inmensa pasión que tienes. Llévalo del dicho al hecho. Tus ideas y el éxito llegará de manera natural. Dispones de gran confianza y optimismo para hacerlo sumando a tu calidez, mi cuervito. Los caminos se abren fácilmente para ti. En cuanto al amor, encontrarás un gran romanticismo. Esta triada apunta muy favorable en el amor. Si estás en pareja, puede haber definiciones importantes como un matrimonio en puerta o una unión mucho más sólida apuntando al futuro. Y si no estás con nadie aún, este es el momento para lograrlo. La carta indica grandes chances de quien acudirá a tus sentimientos como un temblor. Respecto a lo laboral, aquellos proyectos en la que estás trabajando comienzan a evolucionar. A paso tranquilo pero sostenido. Probables ascensos o al menos cambios de tareas o roles con mayor jerarquía, responsabilidad y remuneración de platita. El dinero fluye, mi cuervis. El 10 de copas te anuncia éxito en el amor. Vas a realizar esa unión que tanto deseas con tu persona de interés o alguien te va a proponer algo muy hermoso. Así que decrétalo hoy y siempre. Las copas son símbolos de amor y relaciones. Nos hablan del amor romántico, la amistad, el compañerismo y los vínculos familiares. Puede revelar el estado de nuestras relaciones, la calidad de nuestras conexiones y la oportunidad de amor que se presenta en nuestra vida. Repito, busca tu signo oculto. Esa es tu parejita karmática. En la base de la baraja tenemos la carta del mundo. Cierras con broche de oro, mi cuervis. Esta triada, mis amores, es la carta del reconocimiento, pero más importante aún, del autorreconocimiento. Nos marca nuestra capacidad para superar los problemas. Eso sí, mal expectada la carta del mundo puede significar estancamiento, insatisfacción, rutina, resistencia o cerrar círculos o relaciones. Pero tú prepárate a brillar con el mundo, que es el arcano 21, mi cuervito. Un arcano que marca el triunfo, el equilibrio personal, emocional y espiritual, la felicidad, el fin de un ciclo e inicio de otro nuevo. La carta nos marca que hemos llegado al final del ciclo y que en este momento van a ser un nuevo mundo. Hemos llegado a la realización, a la culminación. Ahora estamos listas para resurgir en control de todo lo que tenemos, en control de todo lo que nos rodea. Es el momento de hacer magia con nuestra varita. Estamos protegidas por nuestra orla. Desde esa desnudez de nuestro ser, es afrontar esta nueva etapa danzando, expectante ante todo lo nuevo. Aunque a veces esa novedad pueda parecer aterradora, porque los comienzos esos son algo desconocido, nuevo, ilusionante, que a la vez nos atemoriza. Pero el éxito y el logro depende de que cerremos ese círculo y sigamos hacia adelante. Sal al mundo, abre la ventana, respira aire fresco, quema un poquito de salvia en tu casa o palo santo, así limpiamos la energía que se haya quedado estancada. Enciende una velita blanca visualizando la imagen de la carta en tu mente y medita sobre aquello que quieres que se cierre y lo nuevo que deseas crear. Vive tu nuevo mundo con pasión y libertad, pues tienes toda la ayuda del Arcano 21, el mundo contigo está para conseguir el éxito. Bye bye! Amén. 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 Amén.